Sí, estuvimos convocados por General Levalle para... O sea, es una zona compartida que tenemos con General Levalle, lo que es ahí atrás de cautiva. Bueno, unas 70 hectáreas más o menos que se estuvieron quemando. Estuvimos trabajando en conjunto con la gente de General Levalle para aunar esfuerzo, para aumentar cantidad de dotaciones, ¿cierto? Trabajaron dos dotaciones de máquina y dos dotaciones de Levalle. ¿Con cuántos hombres trabajaron y cuánto tiempo duró? Y más o menos 15 hombres de Levalle y tuvimos 8 de Vicuña Mequina. ¿Y cuánto tiempo duró? No, no, en 3, 4 horas, por suerte, había limitantes de calles que nos ayudaron, arroyos, por otra parte, que nos ayudaba, ¿cierto?, a contener el fuego. En la otra pared, digamos, sur, había lotes de verdeo y nos quedaba solamente una zona que no tenía mucho riesgo, pero a su vez no había vientos en superficie y nos favoreció mucho, entonces tuvimos la posibilidad de contenerlo rápidamente entre todos para poderlo contener. ¿Fue cerca, digamos, de General Levalle, cerca del Tigre Muerto, Leufú 2, cómo es? Al sur de Leufú, al sur de Leufú, Campo de la Ribera. ¿Cómo se puede haber incendiado teniendo en cuenta que es un lugar quizás alejado de vivienda, por ejemplo? No, bueno, eso hoy en día cualquier vehículo que va en las calles, caminos de tierra, que puede largar una chispa, se puede producir, un cigarrillo lo puede producir. Hoy la situación como están los pastos, cualquier cosa te puede producir un incendio de magnitud porque los campos son todos amplios y pueden llegar a producir una situación de esta, ¿no? ¿No hubo ningún problema en los bomberos? No, no, gracias a Dios, simplemente cansancio porque te agota todas estas cosas, pero ya venimos desde muchas horas de trabajo, anoche arrancamos a las 2 de la mañana, terminamos a las 5 y media, 6 de la mañana, veníamos de estar hasta las 11 de la noche preparando las unidades, trabajando en el cuartel porque también tenemos que hacer el mantenimiento, obviamente, y bueno, no se nos corta, ¿cierto?, la actividad. El incendio de anoche, ¿en qué lugar fue, Ariel? Atrás de la zona de Washington, calles laterales que va de Washington a Molde, también, ¿viste?, la posibilidad de que cualquier vehículo que transita, hoy un escape que hace un poquito de una chispa puede producir cualquier incendio. Claro, la combustión está debajo del pasto seco, digamos. Sí, ayer particularmente habíamos empezado con la información de ese incendio a las 10 de la noche o a las 9 de la noche, ya nos estaban informando de que había humo en esa zona, los pastos secos por ahí no los ves, al inicio de fuego, al rato los ves y la gente va dando información y particularmente a las 2 de la mañana el que dio la información era porque estaba un cañaveral, y bueno, el cañaveral te quema los alambrados, te quema las líneas de corriente, todo. Entonces, bueno, cuando vieron semejante masa de fuego, alguien informó, la policía nos ayudó, o sea, nos guió también a este lugar, la policía de Washington, y estuvimos trabajando ahí en conjunto con ellos. Ariel, ¿hay recambio de hombres, digamos, teniendo en cuenta que trabajan tantas horas, el hecho de tener que caminar dentro del pasto, dentro de lo que es el campo en sí, ¿hay recambio en Maquena? Sí, sí, nos hacemos logística nosotros mismos, estamos haciendo los apoyos permanentes de gente y los recambios entre nosotros, o sea, nos agatamos, paramos y volvemos a retomar la aposta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje hacia la población en un momento tan crítico en cuanto a la alerta amarilla que tenemos? El mensaje fundamentalmente es que la información, cuando nos pasan información, ¿cierto?, nos puedan presentar una información concreta, coherente, que nos dejen su número de teléfono para acotejar y chequear distintas informaciones, porque hoy por hoy se está denunciando incendios o cualquier columna de humo, y a veces es simple, están quemando una goma en algún lado y genera una masa, una columna de humo y nos mueven a nosotros para que vayamos al lugar, o están haciendo un asado y se genera humo, qué sé yo. Cualquier columna de humo es denunciada, pero la información, cuando está bien analizada, la podemos manejar, ¿cierto? Entonces, el que hace el informe, el que llama para denunciar una columna de humo que nos dé bien los puntos de vista, el lugar donde está habiendo el incendio, dar puntos de referencia, nombres de los lugares, porque si te dicen, hay un incendio cerca del arroyo que cruza la ruta, tenemos dos arroyos, tenemos, o sea, para nosotros el río Quinto y el arroyo Lají, pero para el que va de paso no está bien concreta la información, y más de una vez nos sucede que no sabemos si es en el río Quinto o en el arroyo de Lají en Freire, ¿cierto? La información necesitamos que sea fundamentalmente, cuando vos manipulás buena información, podés participar enseguida o si a veces no hace falta participar.